¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estoy en el jueguito y acabo de jugar una partida bastante pésima, la verdad, mientras me subía el vídeo anterior, que lo estoy grabando este a continuación. Y me he dado cuenta de que hemos llegado al siguiente nivel y me generó la curiosidad de cuánta gente es capaz de llegar sin gastar dinero. Pero yo realmente he gastado 10 euritos de nada por conseguir a Dr. T, un poco absurdo por mi parte, pero bueno, creo que no lo volveré a hacer. Por llegar a Liga de Plata, la verdad, porque se necesitan, si este nivel del 48 al 49 son mil puntos, supongo que cada vez se aumentará más. El juego está limitado para que puedas jugar, creo que son unas 25 partidas de que consigas puntos de viaje de Squad, la energía del portal, para seguir subiendo. ¿Cuánta gente es capaz de llegar a Liga de Plata? Porque si te pones a calcular, no eres capaz de subir si no logras muchas subidas de los Busters, o no sé cómo llamarlo, creo que son Busters. Yo creo que se necesita demasiado nivel para la Liga de Plata, que Liga de Plata no te va a garantizar nada ni nada por el estilo. Yo puedo estar ahora mismo jugando, 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 no llegar a Liga de Plata, no llegar a Liga de Oro o lo que sea, y tener 17.000 copas como tiene aquí el primero de España, pero si no me van dando puntos del viaje de Squad, no voy a lograr nada. Entonces, ¿cuánta gente y cuánto tiempo juega el día para alcanzar esa Liga de Plata o más? ¿O cuánto dinero invertís? Me gustaría que me lo dejases en comentarios. Yo, la verdad, he invertido esos 10 euritos por hacer un vídeo consiguiendo al Dr. T. La verdad, un poco absurdo, porque aún encima no se lo di a ningún creador, porque pensé que tenía el código de Wizzac y tampoco. Así que me gustaría saber, por vuestra parte, ¿a qué nivel habéis llegado del viaje de Squad? ¡Uh, Cofres Ganga! Mira, no me puede salir el golem de hielo. ¡Qué vergüenza, tío! ¿Cuántas partidas llevaré jugadas? No sé, 30, 40... Vamos a coger gallina, porque como es esto... Vale, y no encuentro ninguna moneda de oro por ahí tirada, vamos a coger esto y vamos a tirarlo aquí rápido para conseguir moneditas y enseguida alimentarnos de tropas. Vamos aquí a coger el médico ya, que nos vaya curando. Tenemos turbos. Vamos a coger bárbaro. Rapidito, rapidito, amigo. Y vamos a coger otro médico. Y vamos a coger otro bárbaro. Vamos a coger esto que nos da un turbito. Y así podemos avanzar un poquito más rápido. Reina arquera, por supuesto. A ver... Aquí no deberíamos, en esta partida, tener necesidad de... de gastar nada. De llaves, a lo mejor dados, pero nada más. Pues me voy a fusionar a la gallinita. Consigo... Bueno, no llego a... Vale, le fastidio ahí un poco. Le he tocado. Yo entré ahí a jugar, porque... Tenemos... Aquí me voy a coger a Bea. Creo que me puede venir bien. No hay cofre, no hay cofre. A ver... Cogemos este. Cogemos más gallinitas. Se fusiona. Turbitos. Vamos con médico. Lo tenemos... Ay, mierda. No hay puente. Matongao esto. Vamos a coger aquí... ¿Qué cogemos? Pues vamos a coger otra gallina, por más turbos. Tenemos aquí cofrecito. Otra gallina. Debería coger matón. Ya que tengo la reina arquera, puede ser muy buena. Pero bueno. Muy buena elección. Otra Bea. La tenemos fusionada. No sé si... Me aporta algo coger ahora más abejitas. Vamos a coger matón, que tiene bastante vida. Daña bastante. Vamos a coger este de aquí. Vamos a... Esto se gana con gemas, así que... Vamos a ello. Ha tirado alguien algo ahí. Me ha asustado. Y me he escapado yo. A ver. Mierda. Me quitan eso. ¡No! ¿Qué me mató? ¿Qué tenía ahí fusionado? Porque me parecía que estaba fusionado lo que me mataron. A ver. Cofre ganga. Penny. Y... Y... Vamos a ver. Mortis. Vale. Esto se gana con gemas, así que hay que empezar a conseguir cositas. Este le podemos ahí fastidiar. Otro más. Vamos a seguir hacia nuestro botín. Aquí falta... Rey royal. No tengo hechizo, así que me viene bien. No, 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 no. Entres en esa pelea absurda. Gemitas. Vamos a coger más cositas. Y reina arquera fusionada puede estar muy bien. Conseguimos aquí gemitas gracias a este. Vamos a salir de aquí. Quinto puesto está muy bien. Quinto puesto está muy bien. ¡Uh! Para la mierda de partidita. Cogiendo gallinas y cosas de esas. La verdad es que no estoy descontento con el resultado, amigos. No ves, 10 puntos. Vale, he quedado quinto. 10 puntitos del viaje. Yo creo que es puntos... No sé si está limitado a puntos de viaje o está limitado a número de partidas. Eso tengo que decir que no estoy del todo seguro. Vamos a jugar otra partidita más y vamos a intentar quedar en otra posición a ver cuánto nos da. Vale, yo creo que cuanto más salta la posición, más puntitos te da. Vale, vamos con esto. Y aquí puede salirme el golem... El golem de hielo que necesito para la misióncita. Vamos a coger ya esto. Una shelly. Han cambiado ya los personajes que me pueden salir, por lo que estoy viendo. Vamos a matar a este. Y vamos a coger rápido otro cofre. Vamos a ir con shelly, que golpea más. Vamos a matar a este, que nos viene muy bien. Y a ver si me sale aquí el cofre, iba a decir. Reina arquera, por razones obvias. De las mejores tropas que hay en el juego. No lo podemos negar. Vamos allá con esta piñatita. Nos da otro hechizo que nos viene de Locatis. Vamos a fusionar a shelly. ¿Por qué fusiona a shelly? Pues que golpea más que... Que el otro, que el bárbaro. Ahora vamos a coger a Pan, por eso de que nos cura. Aquí cogemos esto rápido, rapidito, rapidito. Vamos a ver aquí... Otro bárbaro. No quiero que me golpee eso. Vamos a coger otra piñatita. De manera rápida y feroz. Conseguimos otro barbarito. No sé... Mira, parece que hay chica tanque, que lo veo ahí. A ver si nos sale... Y nos sale en cofre, claro. Consiguiendo una buena racha, nos podría salir... ¡Chica tanque! Aquí lo estaba hablando. Y justo me sale. Así que, sin queja ninguna, vamos a coger estos regalitos que nos dejan por aquí. Dos piñatitas al lado. Le golpeamos ahí a mi amigo. Vamos a coger otro barbarito. Este orito nos viene muy bien. Vamos a coger estas dos piñatas que hay aquí. ¡Ah, qué perra! La piñatita. Tenemos curación con pan, pero parece ser que no la estoy aprovechando muy allá. Ahí está. Vamos a coger esto. Y tengo que ir... No me puedo olvidar de... ¡Eh! ¡Sal de ahí! ¡Mierda! Quería coger el cofre. No he tenido... La suerte. De mi parte. Vale. Vamos a ver si podemos coger montapuerco. La chica tanque estaría bien para fusionar. El cofrecito tranquilo iba a decir. Estamos bastante bien, ¿eh? En la partida parece ser. Aquí tenemos cositas para coger. ¡No, no, no, no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, amigo! Necesito cofres. Tengo ya mucho material de orito y todo esto. Pero necesito cofres. ¡Mierda! Eh... Chica tanque. Vale. Me salen aquí cositas. Y me quedan 40 segunditos. Así que... Vamos a buscar un golem de hielo. Tenía que haber ido nada más empezar. Rey bárbaro. Rey bárbaro. No, tío. ¿Dónde están mis...? ¡Aquí, aquí, aquí! No, tengo que salir ya. No, me ha matado a dos. Y no he matado al golem de hielo. No, tío. Burro de mí. Tengo que ir a la muerte. Me da igual. Me da igual la vida. ¡Me da igual la vida! No puede ser. ¡Qué mala suerte! Séptimo. Vamos a ver cuántos puntos del portal nos da. ¡Ay, qué mal, tío! ¡Ay, qué mal jugué! Por querer ir a por el golem de hielo... Diez puntitos me vuelve a dar. No sé si es lo habitual. Vamos a jugar una tercera partida tras este desastre. Vale. A ver qué me da. Tres cold. Más de lo que esperaba, la verdad. No os voy a engañar. Vamos a jugar una tercera y última partida. A ver si logramos quedar en un puesto mejor. La verdad. Y no puedo conseguir la mierda del golem de hielo. ¡Qué rabia, macho! Eso me está dando mucha rabia, ¿eh? Porque en la partida en la que podía conseguirlo, se me fue la olla. No voy para ahí. Y la lío. Vale. Tenemos aquí esto. Nos fusionamos ahora con gallinita. Congemos esto, que nos da otro orito. Y turbo. Se fusiona, nos da más. Gallinita. Lo siento, Jessy. Por no escogerte. Más gallinita. Pero me interesas más. Gallinita. Vamos a escoger, me da igual. Tengo oro suficiente para hallar la siguiente. Más orito. Tenemos que ir rapiditos. Vamos allá. Gallina. Tenemos turbos ya bastante sobrados. Más gallinita. Fusión. Conseguimos más. Gallinita. Gallinita. Cogemos aquí... Penny, que me suelta dos mapitas. No tengo oro ya, ¿eh? No me han salido más duendecillos. Así. Esto es un poco bajón. Vamos a coger esto. Y nos venimos aquí a por... El goblin. El duende. Bárbaro. Y nos cargamos esto rápido. Al final, esto va de lo que va. Y es de coger gemas que nos los dan los bichillos. Y vamos a coger más turbos. Cogemos aquí esto. Que nos da bastantes cositas. Conseguimos más orito. No. Dámelo a mí. El cambio. Me ha tirado un turbete. Vamos a tirarle aquí torreta. La escaloneta. Esto está claro que es un bot. Muévete. Una pena eso. La verdad. Vale. Vamos a curarnos. Conseguimos aquí... Pues otra... Jessie. Aquí tenemos esto. Y vamos a coger otra Jessie. No nos ha dado... ¿En serio me está matando ya? ¿Pero qué haces? Pinche pendejo. Me lo mata. No me lo puedo creer. Pero... ¿Mis torretas qué? ¿No sirven para nada? Estoy corriendo por correr. No sirve de nada. Me va a pillar. No me sirve de nada. Eh... Pues otra torreta. ¿Y ahora qué hago? Qué mala suerte, macho. No tengo nada. Nada. Pero nada que hacer. Eh... ¿Qué puedo coger aquí, tío? Bueno. Sexto. Joder, macho. Para lo que quería yo el vídeo. Me sirve para preguntaros. Porque para otra cosa... Este es el de antes. Este es el de antes. No. 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 No me golpees. Me mata. Me quedo sin turbos. Aún encima. Sexto, tío. Vaya ruina de vídeo. Por favor. Dejarme en comentarios qué decís vosotros. De cuántos puntos os suelen dar. Otra vez me ha dado 10. Pero es que no he conseguido mejor posición. Así que decirme vosotros cuántos puntos de viaje os dan por cada partida. Así que nada, chavales. Un poco ruina este vídeo. No os voy a engañar. Pero bueno. Me gustaría saber vuestra opinión. Lo que vosotros veis. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. Chau. Chau.